La unidad principal hasta hace unos años era el puerto de Asunción, después se fue con la apertura de los puertos privados, esa carga se fue yendo hacia los puertos privados por varios motivos que después le vamos a explicar, y esto quedó más o menos en un papel secundario. No quiere decir que no siga teniendo importancia para puertos, hasta el mes de mayo se seguía operando todavía acá, pero después el gobierno, antes de irse al gobierno anterior, se decretó el cierre definitivo para dar inicio a las obras que ustedes conocen, hasta hace poquito tiempo se estaba generando un movimiento comercial acá, y había ingresos para la institución, que era lo importante para nosotros. En esta terminal se llegaba a generar hasta 9.000 a 10.000 millones de guaraníes al mes, se generaba, o sea, por eso era la importancia para la economía de la institución. Sobre todo había mucho interés económico sobre las tierras acá que pertenecen a la administración, Ustedes son testigos que el centro de Asunción precisamente se mudó al otro extremo de la ciudad, y esta parte quedó más o menos abandonada. Primero, que debería recibir la NNP, debería recibir una justa compensación. Una falacia es la propuesta de que no puede convivir con la ciudad, al contrario. Acá hay una entidad, a cuadras de nosotros, una empresa, ¿verdad?, que es una de Puerto Privado, Paxa, que le haga camiones a las 2, a las 3 de la mañana. Yo soy del barrio, he ido cerca de Paxa. Entonces, ¿qué? Eso no molesta. Eso no colisiona con el tráfico de la ciudad. Pero Puerto Asunción, sí, molesta, y sí, ya es algo obsoleto. Y ese puerto, y nosotros tenemos pérdida real de patrimonio. Ellos dicen que nosotros seguimos conservando la titularidad de esto. ¿Y quién nos da un cobre para pagar el inmobiliario o la gente de la municipalidad? No nos va a perdonar a nosotros, no nos perdona a nosotros. ¿Jamás se habló de una recompensa al puerto con la Asunción de Asunción? Jamás. ¿Nunca se habló siquiera una popular recompensa al asunción? No. ¿Qué es el problema? Todo se puede hacer acá, con función al puerto. ¿Debería ser así? No, el puerto para lo que ellos pretenden. Y esto es lo que genera dinero para sostenernos a nosotros y nuestras familias, nuestro salario. De acá sale, de todo lo que se produzca en este mueble y en el patio. ¿Y a nosotros? Nadie sabe, nadie dijo, el recurso humano de puerto se va a reorientar hacia tal parte. Esta parte que está acá, esto ya directamente es para operar guía, ¿verdad? Ya se puede seguir operando con algunos arreglos, se puede seguir operando. Vamos a ver qué determina la autoridad nacional de gobierno. Esto es el proyecto. Gracias.